Y a través de la estructura sigue el jugador, güey. Ya. Supuestamente. Sí, 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 no, no, yo oí eso. Lo de los 100 metros, sí, yo lo oí. Supuestamente. Bueno, aquí estamos debatiendo aquí. Si quitaron o no quitaron el aim assist. Pero que los quiten o no, nosotros nunca hemos abusado de eso. Nosotros jugamos no hay más. Si ellos no tenían puestos, son problemas de ellos. Lo de PC. Bueno, aquí también un nuevo video de Twitch. Lo de PC, lo que tienen que hacer es cogerlo suave. Porque mira, yo jugo, ahora estoy jugando en PC con un mando. José estaba haciendo mi presentación, hoy estoy haciendo stream. Luego tú no muteas y porque eso es lo que yo hago. Yo lo muteo a todo cuando voy a empezar en directo, güey. Gracias, güey. Gracias, güey, gracias, gracias. Me vale verga Twitch. Ah, en Twitch, en Twitch no te banean ni nada, güey. Por eso lo estoy diciendo. Si dices que es gay, ya. Uy, yo estoy en directo y lo estoy diciendo. En Twitch, güey, a Twitch le vale 3 hectáreas y ya sabes qué. No, pero si tú dices muchas veces una mala palabra, sí. Bueno, pero bien. Ay, güey, cállate. Acá me hago directo, yo también, entonces. Suerte, gusto, de vivir en lejos porque si no los seguidores se fueran acá, eh. Ay, el rico humillando al pobre. Ay, qué bruto que no entendió. Yo dije porque todos estamos en directo, bro. Loco, la que me gusta está bien hermosa, o sea, es una... Me vale verga, Jaguar. Aquí estamos en un nuevo directo. El Jaguar dice que yo interrumpo, entonces te interrumpio a ti. Aquí estamos con Riguito, el que nos abandona y se muere por la tormenta. Y se enoja, y se enoja. Sí, José se enoja porque le quitan a Azkar y Jaguar que no sabe cómo mató al último. Qué más, qué más, qué más. Sí o sí, ya Jaguar no supo cómo lo mató, te lo juro. Oye, yo nada más apunté y lo maté. Ahí hizo presentadora, es que le metieron unos 200. Yo cojo y veo una ecopetadora ahí y digo, Mira, Saba, una dorada para ti. Ahí mismo, pum. Y digo, what? What the fuck, tú no? Yo ni sabía que era el último, ni siquiera. Yo tampoco, eh. Ya estaba curándome chill, güey. Tienen que bajar los directos un poquito. José, edita y no los bonos de la pared, güey. No, lo que pasa es que yo es que tú y te interrumpio a la Jaguar, pero yo te voy a querer a recargar y no quería tener eso abierto. Porque ya me han metido como cinco balas cuando yo te estaba reviviendo. Bueno, aquí estamos, un espectador, no sé quién sea, pero un saludito. Un saludito para Cosmo, que te está espectando. Ojalá, te haya lavado las manos. Ya, me cayeron tres contigo ahí, porque yo no sé por qué tú te vas solo por un lado. Yo estoy solo por un lado, pero de este lado. Riggito, ¿qué opinas de la IMAZ? No sé, luego. No, yo no lo he probado mucho. Bueno, Riggito, te quedo sin palabras. Riggito, porque... Te voy a dar un minuto de Vita. Lo puedo. Ok, miren. Lo que yo pienso de la IMAZ, según ellos. En la realidad... En los tres, güey, no manches, güey. ¿Qué te burlas? Yo te dije que hay tres. ¿Qué te burlas, perro? ¿Qué te burlas? En la realidad, sí, está un poquito... Un poquito roto. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí por aquí, miren. ¿Qué burlas? Deja hablar de José, güey. No, no, no. Deja hablar de José, güey. Pero, ¿qué pasa? Que aunque esté un poquito roto, los de Pc no pudieran quedarse tanto. No, me te estás brincando. Está teniendo mi tarjeta, no se en culo. 29, 29. 29 tiene ese riggito ya, en blanco. No, arriba, 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 arriba. En la casita, arriba, arriba, arriba. Ahí, donde me marqué. Voy por la taja de Jaguar. Eso, eso, tú eres chingón, tú eres chingón. Sí, pero chingón, mira cuánta gente hay. No, 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 no. Me dio toda la bala, pero bueno. Ya, pero mi tarjeta, mi tarjeta, rápido, güey. Por favor, no. Tiene que ir por la ventula tuya ahora. Pues sí. Mira. Estaba un poquito, es verdad que estaba un poquito roto. Pero que el problema es que los de Pc se quejan demasiadas. Porque nadie se queja de la... De la reconstrucción con una maldita ruedita. De la... De la paga de la ruedita y ya. ¿Qué ocurre? Que una de que ellos tengan más... ¡17 segundos! Mameluco. Ya no le da tiempo, ya, güey. Sí, 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 da. 13. Ahí está abajo. Ahorita... Que no le da tiempo. Sí, sí, 7. Métete, 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 métete en la casa, métete en la casa. 2... 3... 1... 2... La cojite, no mames, loco. Sí, güey. No manches, güey. La cojite. Aguanta, 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 aguanta. Vas a buscar todavía la de José. ¿Ya la agarraste? Ya, ya, ya. Güey, la recojí en 0 segundos, güey. No jodas, loco. Soy un lobo domesticado. Regálame dos minis. Pero muerto. Regálame dos minis. Mira, Dito, lanzadera. My God. Pero no se marca. Dito... Regálame dos minis. Regálame dos minis. Regálame dos minis. No, me llevo ya. Regálame dos minis. Arrodillate. Ahí. Uy, sigo humillando al pobre, ya, güey. El pobre humillando al rico. ¿Qué quiere? ¿Le estoy DC hoy a regálame o no? Espera, Dito. My God, la lanzadera, Dito. My God. Uy, mira, te my God. Y ahí lo fue a my God, porque... Porque no crees. No, en ti yo no creo. No, yo sé. No me mientes. A la cara. Esto es lamentición. Escuchas del otro lamentición. Pues si, el Iron City va a tener un equilibrio. Punto. Porque los de PC tienen un... Demasiado beneficio. Y yo la me nerfio. Mira, mira, te decimos. Solamente se nerfio para consola en... Se nerfio en PC. Empecé con control. Se iba a nerfial, pero no se nerfio ni verlo. Ojo, compres planteados. Compres planteados. No, wey. Cangealo, cangealo, cangealo. No, wey. No, wey. Se queda parado, wey. Casi me lo has hecho. Es decir que ya no había nada, bro. No, hombre, me rompí las piernas. No, 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 no. Pinche ya, wey, la pasada murió de caída. ¿Qué dijiste ya, wey? ¿Me caí de caída, wey? ¿Algo así? Me caí de caída. Sí, sí, me caí de caída. Le ganó a Arnito ya. No, a ti. Tú eres la más perra de ti. No, a ti. Tú le ganas de que te vayas a dar un contaje. Sabas. Ah, tú dices de que... Te he ganado de morirme de caída. Te he ganado de morirme de caída. Entonces, ¿qué? Pero ahí yo pongo una imagen tuya, Marco. Pero una imagen de otra persona. Sí, tú puedes decir, ¿cuánto yo no he usado? Busca. Busca los videos míos para abajo, para ver tu vida. Eso no tiene que verla. Hay imagenes que son gratis. Vibre uso. Oye, Savage. El video de la... O sea, cuando le puso la llama. ¿Te acuerdas? Si no viste... Ah, leí. Si no viste, costé lo que hizo con el monitor. ¿Qué no volteó la imagen? ¿Cómo así? No entendí, no. Tengo gente aquí. No creo que la entenderás. ¿Dónde? Tenías gente, Riggito. ¿Lo mataste? Yes. Uy, quitaron el A. Sí, no sé cómo lo maté, pero bueno. Buga, buka. ¿Dónde tú estás? Buga, mírate aquí. Buga, buka. Hay otro, Riggito. Asistencia de apuntado. Uy, no, otro. O sea, es que es bien plato, güey. Hablas de que... ¿Qué? Mira, le doy, doy. Ni un solo me da a mí me mata. O sea, yo estaba deleteado por ese... Es de allá, que es de allá, Riggito. Ven a ayudarnos. Eh, Diego Ignacio, la prueba del... Queudicaron cuatro. Aquí ya son unas partiditas. Uy, mira, Riggito, mira. Ya se murieron todos. Gente, recuerden que... Vamos a tener un... Vamos a regalar el pase de batalla. ¿Quién quiere las cartas? Así que tienen que estar suscritos y activar la campanita de notificaciones que voy a subir un video explicando cómo pueden ganar el pase de batalla o los pases de batalla. ¿Tienen que comprar un monitor? ¿A José? Nah, ¿para qué? ¿Tienes motivo? Yo soy rico de monitores. Ah, que hay un pescado. Eso sí, que Amazon... Amazon me mandó un correo diciendo José, por favor, devuelve el monitor. Te vamos a cobrar los chelitos. Y con este chingueve. No, yo no lo devuelvo. Me dieron hasta un meme más. O sea, el meme que entra, incluso puedo aguantar. Eso yo lo voy a comprar, eh. Te lo vas a comprar también, ¿eh? Eh, ¿quién lo quiere? No, otra vez no. Yo te he liado. Yo, yo, yo. Mira, para que veas que tengo dos. Bro, ¿qué Yagos quiere esto? Loco, Yagos, cogele, cae. También, no se la desahoga. Imagina, el que la gane, el que la gane. Si no, que me dé, le cae. El que la gane. El que la gane, le cae, Yagos. Son dos escopetas, ¿eh? No, es una. No, es tuya, Yagos. Yagos quiere esto. No, te pones una escopeta, ¿no? ¿Tienes dos escopetas ahí? No, una de ellas, una tuya. Oye, te lo vas a coger ahí, rata. ¿Me quieres? La suya va a coger loco, porque no hay más. No, no, es que yo no peleo. ¿Usted qué creen? Pues yo no jodo. Coño, lo malo es la tormenta. Ah, tengo pecados. Dice por aquí. ¿Qué? Corran, corran, corran. Dale, un directo, riquito. No, no se lo logró. Ven, José, ven, José, ven, José. Está viendo una persona. Muchas gracias por tu visita. Gracias por perder minutos valiosos de tu vida aquí viéndonos. Ven, ven, ven. Pues no te menopreces. Tú mismo. Quédate, perdón, quédate, perdón. No llega. No machete. Uy, llevó a poner un bíceps. No se ve bien. Tintarte la cara, color esperanza. Eh, José, ven, te sobras muy bien. Un culo es directo, riquito. Es que en esta no lo ve muy bien. ¿Un culo? No, no sé lo que yo le dije. José, no sabe escribir ni nada. Acá lo tiré, acá lo tiré. José, lo puse en 30.000 bits. No sé, en 30.000 lo del internet. No, lo iba para llevarme esto, ¿sabes? Ajá, ¿y qué pasó? Y no se, me va igual. Me va igual de bien. Eh, es que yo, igual de bien o igual como estaba. Igual, no sé, me va igual de bien. El juego no me laguea ni nada. Es que no te laguea, pero no te va a hacer que se te vea mejor. Ni que se te vea peor. Es lo que yo te dije. Tú tienes que dejarla como yo te la puse. Pues no se ve mejor, ya eso es otra cosa que nosotros no sabemos. Pero es que yo estuve mirando. Y, o sea, decía que si tú tenías buen internet, depende del internet que tú tuvieras de su vida. Sí, pero yo te la puse en CQR. Es diferente. Ahí no se me pone en el bílico. No, no, ahí se habla, yo lo estoy diciendo. Ahí no se pone bílico. Ahí se pone así, números no hay males, no miles. Denme en barra de fusil, please. ¿Tienes, José? Yo tengo poquita, tengo 700. Oye, tiene un poquito. Poquita. Poquita. Bueno, aquí encontré un poquito también. Agua, el cantante. Acá hay uno más, ¿quién lo quiere? Es que... Si lo hubiera aventado, yo lo hubiera llevado, pero yo no te lo hice en la vez. Ay, qué buena son las bebidas estas, las bling. Las energéticas de ese bling. Yo no sé si riquito la has visto. Una que es media nueva. Ahí va. Oigan, miren que este look. Miren que este look, miren que este look. Te lo compré acá. Es lo que es un helicóptero y un pecado. Ay, no mames. ¿Quién la quiere? Uy, la de gato, loco. Pero mojada. José, no lo es, ¿verdad? Please, please, Abbas. Please. 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 Please, my friend. My friend. My friend. My friend. Ya no, que me da miedo. Ya le tengo odio al helicóptero porque ahí me mataron con uno. ¿Quién es balo de Franco? En la privada. Toma. ¿Vale es Franco? Si me da en Franco, no. Toma. Gracias. You are welcome. Gordy, Gordy, te dejé bala. ¿Por qué Gordy? Yo no soy Gordy. El escuadrón Calva Green, dice yo. Calva qué? Calva Green, para aquí, ninguno está muy caído. No. Bueno, riguito, riguito, casi, casi. Pero, ¿por qué se pela así? Los calvos, los calvos, los calvos, diciendo que quieren pelo y riguito cortándose. Vamos, y tú te llevas. No, a la madre, ya va. Dona tu pelo, riguito. ¿Sabes que puedes hacer eso? Pero, ¿cuál? Pues, cuando le crezcan. Me imagino que te creces normal, ¿no? Hay que hacer que ver. La neta, la neta, Sabah, no te voy adelante, que tú estás solo. Yo tengo dos manzaderas, bolígrafo. Sí, bro. Veo construcción ahí nueva. No sé si habrá o... O fue que pelearon y... Revivieron. Ahí, revivieron. Aguanten, aguanten. Bombado uno. Aquí hay uno, Sabah. Aquí hay un lado tuyo. Cubre, cubre, que hay gente por allá. Creo que me voy a guardar ese rojo. Aquí hay mucho loot, bro. Uy, aquí había maldito botito. Qué bruto. Materiales. ¿Tienes muchos? Ah, no, yo tengo. ¿Tienes? Tienes que me se coperta. No, la que está allá. La que está allá. Que está allá, maldición. No se marque. Aquí hay lugar. Aquí hay todo. Aquí ya está todo lo que te dé la gana. Aquí hay. Bueno. ¿Dónde están disparando, güey? Puta madre. Ahí, ahí lo vi, ahí lo vi. Mira. Doble heavy, doble heavy, güey. Preguito. Ando, pero... Preguito. Marca. Ah, el güey tiene que dar play. ¡Uy! Casi lo doy, güey. ¡Ah, no! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡They are! ¡Oh, qué brilla! Quedan 11 todavía, ¿eh? ¡23! ¡23 blancos! ¡Ahí están blancos! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí están blancos! ¡Ahí está blancos! ¡Buena win! ¿Te vas a agarrar las escadas? ¡Déjame grabar! ¡Oh, Dios, güey! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Yo no puedo bajar así! ¡Yo me mato! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Pensé que ahí había una bajada! ¡No, mam! ¡No, mam! ¡No, mam! ¡No puedo decir más palabras, mam! ¡De ahí! ¡Ya me voy a moercar la bala, este! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Uy una del gato falsa! ¿Dónde dejaste la escar dorada? ¡Ahí de la otra! ¡Ahí! ¡Ahí, aquí, 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 aquí! ¡Crackeadito! ¡Ya me la roban! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Esta es rápida! ¡Me salgo de juego! ¡Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo! ¡Tienes que ser más rápido, José! ¡Dan más balas! ¡Fallan mucho! ¡Oye, que fallo mucho! ¡Qué rato que le he visto la bala! ¡Pero casi te voy a dar la última! ¡Esto no quiere decir! ¡Esto es 26! ¡23! ¡Porque yo no! ¡Porque si me vi en la última! ¡Esto no quiere decir que yo! ¡Vaya, loco! ¡No jodas! ¡Cómo me llevan ya! ¡Esto no se verá! ¡Ya está la fileta! ¡No jodas, loco! ¡Este ahí lo arreglan, de verdad! ¡Este ahí lo arreglan, loco! ¡Cuántas balas di yo! ¡No, no, no! ¡Esto es loco! ¡Esto es la bala! ¡¿Qué?! ¡No puedo combinar! ¡No puedo moverme! ¡Ya lo matan! ¡Para si falta uno! ¡Es que maten los picos! ¡Es que maten los picos! ¡Esto es que maten los picos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya lo maté a picos, güey! ¡A porrazos! ¡Sí, güey! ¡Tienes razón, lo mató a sabichos! ¡A porrazo! ¡Wey, literal! ¡Se quedó parado, güey! ¡O sea, no estaba haciendo nada! ¡Ya mudó consecutiva, gente! ¡Voy, chicos! ¿Voy, qué me hizo? ¿Ustedes cuantos aquí nos hicieron? ¡Ehh, seis! ¡Дipad! ¡Wey! ¡Yo maté a tres y me hice a cuatro! ¡No me hice cuatro, güey! ¡Me hice cuatro, güey! ¡No me hice nada! ¡Ok! ¡No me hice nada! ¡Cuatro! PINCHE FORNIGHT Me pone que cero Loco, no, pero hey, Saba, es verdad De lejos, loco, cuanta bala Yo dije, no, pero esto es imposible Pero no crees No, joda, cuanta bala, loco Pero no creo, eso sé Déjame checo quién Ah, pero te están saliendo No, no, o sea, yo me salí en la sala Ah, por eso Cuatro partidas consecutivas ganando Tres en el torneo consecutivo Y ahora, una ¿Estás listo? Ya cumplí otro desafío Me falta lo malo, creo que te abrí La vaina esa ¿Cuál está mejor? ¿La Rue o Adelson? Para no eliminar ese cua me falta Y cualquier cosa ¿La qué? Déjame ver la tienda que no lo he visto ¿Rue o Ave del Sol? No, la sombra renegada está bien, está brutal ¿Cuál? El estilo en blanco me gusta Sí, pero yo debo, voy a tener Porque solamente voy a tener 1100 Por eso pregunto ¿Cuál? Solo tendré 1100 pavos Por eso pregunto ¿Cuál es la mejora? ¿De cuál, eh? ¿De la Rua o la Rue? ¿La Rue o la... Parece como de los tiempos La Rue esa Super Nazi se ve Me querías comprar la ladronzuela, güey? A Dina ¿Qué? Yo para comprarme ave solar me compro la Rue O sea, yo personalmente Que la ave solar me atraiga Bueno, pero me gustan más los colores de la otra José, como que los colores O sea, se pone nítida Y la imagen Y se quita Se pone nítida Y se quita Se pone nítida Sí, sí Eso es lo que pasa Que como que va y viene A mí me pasa, güey Cuando me meto al teléfono, güey No, no Mi teléfono se ve mejor Porque la pantalla es más pequeña, yo creo Sí, en el teléfono se ve bien Pero aquí no Sí Yo te dije Yo no le voy a dar menta a eso Ya se ve Se ve más o menos Imagínate Imagínate que a José le roben la cuenta De Fornets ¿Dónde es que vamos a hacer? ¿Qué harías, José? Por eso yo no se lo doy a nadie Préstamela Indirecto, bata Préstamela, José No puedo regalar a Cosmona Mira, tiende O sea, el Porque hago un consejo Y se puede regalar la imagen Esto, mira Mira, compra como regalo Mira que dice Activa la autentificación de dos pasos Y yo no lo puedo hacer Porque tengo problemas En el correo en Epic Si Riquito le da miras Ganamos otras, quizás No, no, no Espérame He estado viendo aquí en el laptop Y cómo se estaba viendo Pero se ve igual que siempre La misma mierda Se ve bien, Riquito Riquito tiene casi un giga de internet Y se le ve feo Pero es que eso no es culpa del internet Lo que si lo tengo en 30.000 votos Imagínate Dos votos en todos los sitios No se ve Eh, déjame terminar Ah, mira Te explico Ah, está abajo Te explico